El mundo no se detiene, la noticia no se detiene, ha ocurrido algo terrible y es que la plataforma unitaria ha sido bloqueada, no puede entrar al sistema, el régimen se lo ha quitado y es por más de 54 horas. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. La plataforma unitaria reiteró, nada ni nadie nos sacará de la ruta electoral. Ya han transcurrido más de 54 horas sin que se nos permita el acceso al sistema. Señores, están buscando todas las formas para atacar a María Corina Machado y no dejarla llegar a la presidencia de Venezuela. Diario Las Américas, Rocío San Miguel llega a juicio sin permitírsele defensa y probar su inocencia. Iniciamos con las noticias más impactantes, más relevantes de Venezuela. La plataforma unitaria de Venezuela reiteró este sábado 23 de marzo que nada ni nadie los sacará de la ruta electoral. La plataforma unitaria denunció que ya han transcurrido más de 54 horas desde el inicio del laxo de postulación para las candidaturas presidenciales y no han tenido el acceso al sistema para poder postular a la doctora Corina Lloris. Denuncias ya han transcurrido más de 54 horas desde el inicio del laxo de postulación sin que se nos permita el acceso al sistema para poder postular a la doctora Corina Lloris. Lo repetimos de una vez, una vez más. Nada ni nadie nos sacará de la ruta electoral para lograr con la fuerza del voto la mayoría el cambio para nuestra Venezuela. Sentenciaron mediante su cuenta en X. Señores, sabemos que se está dando una fuerte controversia en Venezuela y que también hay que evaluar todos los factores posibles para poder sacar al régimen de Nicolás Maduro. La plataforma unitaria ha evaluado poner a la doctora Corina como una candidata presidencial. Pero vemos cómo el régimen también se lo quiere impedir que la doctora Corina Lloris pueda participar en la contienda electoral. Muchos se preguntan y la han puesto en imágenes a Corina Lloris al junto de María Corina Machado, que es como si se le estaría permitiendo ser la candidata que María Corina Machado ha decidido apoyar. María Corina Machado cedió a la académica Corina Lloris la candidatura de la opositora a la plataforma unitaria a las elecciones presidenciales. María Corina Machado se dio el viernes pasado, el día de ayer, a la académica Corina Lloris la candidatura de la plataforma unitaria democrática PUD que reúne a los partidos mayoritarios de la oposición al régimen de Venezuela para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Con esto María Corina Machado se estaría haciendo a un lado y es lo que se da a entender para pasar el mando, pasar este bastón o testigo de esta carrera de relevos que tanto le ha costado a Venezuela. ¿Qué creen ustedes al respecto sobre la doctora Corina Lloris? Aunque el régimen también a esta mujer ya se la está impidiendo por más de 54 horas no la han dejado inscribirse. En otro ámbito, la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, procesada por supuestos terrorismos en conspiración, fue denunciada por la dictadura, el régimen en Venezuela, lleva 43 días presa sin que el tribunal ni la fiscalía le permitan designar oficialmente abogados, lo que impide que en 7 días cuando se vence el laxo para presentar pruebas pueda rebatir sus cargos y así demostrar su inocencia. San Miguel está en absoluto estado de indefensión en estos momentos. Señaló el abogado Joel García del equipo que la asiste, quien interpreta que el régimen en busca que Rocío San Miguel, al igual que otros procesados por la supuesta conspiración, lleguen desnudos a un juicio. Quieren que ella llegue indefensa y desnuda para defenderse al juicio oral y público. Sin defensa para que el Ministerio Público y a un juez le sea más fácil condenarla. La abogada, considerada una de las más emblemáticas presas políticas del régimen, dispone en el proceso solamente de defensores públicos nombrados por el tribunal, que no impugnaron los cargos en los laxos legales del proceso penal, lo que propicia que siga privada de libertad. La defensa pública, según entendemos, no ha hecho absolutamente nada, no se ha comunicado con ninguno de sus familiares, ni tampoco la ha visitado en su centro de reclusión, sede del SEBIN, en el ericoide expresón. Rocío San Miguel, quien es también especialista en temas de seguridad, defensa de la nación y directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida arbitrariamente junto a su hija el 9 de febrero en la madrugada, luego de que el fiscal del régimen, Tarek William Saak, vinculó en enero del 2024 a civiles y militares a la supuesta conspiración, la quinta que habrían desvelado, según afirmó. Organizaciones nacionales e internacionales han pedido desde entonces su liberación, entre ellos la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, que días más tarde fue cerrada por órdenes del régimen de Venezuela. Rocío San Miguel sin defensa. Desde que fue aprendida a San Miguel no se le ha permitido nombrar a sus abogados, el juez segundo de terrorismo Carlos Liendo no lo ha permitido porque no la ha trasladado para que ratifique la designación según García. Señores, es terrible todo lo que pasan los opositores en Venezuela y quienes informan y dicen la verdad de lo que está ocurriendo. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, nos veremos en un próximo vídeo.